Hoy voy a cumplir todos los retos que me digan Hace unos días, puse un tweet pidiéndole a la gente que me manden retos Y si no los puedo cumplir, pues tendré un castigo Mostrar mi rostro Recibí un montón de retos y había unos muy interesantes Y otros bastante imposibles Si te gustaría ver más videos cumpliendo retos Deja tu like y superemos los 100.000 likes para una parte 2 Parte de estos retos fueron grabados en Twitch Por lo que te invito a pasarte una vez más Ahora sí, empezamos Pégale a tu abuela en directo Ok, empezamos mal ¡Tarxon, estás enfermo! Bueno, ok, como no puedo hacer esto lógicamente Voy a mostrar una foto, un pedazo de mi rostro Ya que pues no he podido cumplir otra Así que aquí está la foto, felices y contentos Vamos con el siguiente retos Haz un waterdrop desde la altura más alta de todo Minecraft Pues bien, he hecho esta super torre Y todo esto que están viendo acá lo he explotado a mano Es la altura más baja de todo Minecraft Y pues nada, vamos a ver si es que logro hacerlo Si no, pues ya saben cuál es el castigo Mostrar una parte de mi rostro Vale, ahora sí, sin cortes, sin nada Tres, dos, uno Aquí se viene ¡Vooos! Ok, acá se define todo Tengo renda de 32 chunks Aquí se viene y... ¡Toma! ¡A la primera, amigo! ¡Soy buenísimo! ¡Soy God! Mejor que hice papá, vos estás asqueroso Ok, Nache, siguiente reto Te reto que entres un voice chat cualquiera A ver cómo reacciona la gente Vale, estamos acá en el Discord Vamos a entrar a un voice chat cualquiera A ver qué es lo que pasa ¡Hola! ¡Una nariz contra mi bola! ¡No! Han relajado Un día normal en Discord Te reto que consigas un sync de un streamer Sync, sign, no sé cómo se dice Vamos a conseguirlo ¡Eh, Ancy-chan! ¡Oliwish! ¡Ay, no! Ya sé lo que se viene ¡No! ¿Por qué? Ya sé que viene Es que... ¿Por qué son así? Ni siquiera lo tienes que decir ¡Chingada madre! ¿Por 10.000 bits? Espérate, espérate No tener pensamientos sexuales sobre eso Ven ya a pedir un sync No te creo ¡Ya, bueno! Capitán gato Esto es muy raro ¡Ay! Como somos panas Yo te lo doy Y luego tú me haces uno a mí ¿Vas? No Dame a mi sim Capitán pendejo ¡Ya! Te lo voy a hacer así Mira ¡Pero! Ya ¡Vamos! Ahora sí, Ancy Gracias, Ancy Una gapa Pues bien, reto cumplido Te reto a que me envíes una pizza a mi casa Ok, vamos a llamarlo ¿Bizardo? Dime, ¿qué pasó? ¿De qué sabor quieres la pizza? Puta, man Estoy de viaje ¡No! ¿En dónde estás? Estoy saliendo a provincia, man ¿Entonces no vas a querer la pizza? La quiero, pero ¿Puede ser mañana? No ¡Se va! Te reto a hacer un stream Con el micrófono más barato Que puedas encontrar Vale Hay 700 personas ya Y van a reaccionar a mi voz Súper saturada Con un micrófono del chino Quiero ver cómo reacciona la gente a esto WTF Bajo la gente a 30 personas Creo que a nadie le gusta el micrófono No sé qué tan mal se escucha Parezco un comandante de esos, ¿no? Probando, probando Tenemos un problema Mayday, mayday Se vende papaya, papaya Piña, pera, manzana Sola, sola, sola Papaya, la papaya La piña, la pera Camote, agua Guaje Camala, tres soles Estamos vendiendo Camal blanco, negro, choclo Con queso, camote Compramos ropa Micrófono Soya Bueno, nada Ahora sí A lo que vine Vamos a jugar Reto Latam Así que acá estoy Se ve bien, ¿verdad, chicos? Se ve bien Te escucha piola Nashi Estamos hoy Acá con el micro Del chino Esta oportunidad de escucharme con este micrófono No la van a volver a escuchar en su vida Cap, en estos retos Pareces comandante de la Fuerza Aérea Amigo, youtuber de un millón Calidad 4K ¿Qué pasa? Porque se te escucha pior que un youtuber de 2005 Que reto a que te cases con una persona random de tu Discord Ok, hagamos Hola, 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 hola Maite, Maite, Maite Te quieres casar conmigo? Con qué? Conmigo Matapá, que acaba de entrar Capitán Gato Maite, te quieres casar conmigo? Listo, Maite He sido rechazado Chau No voy a permitir que alguien se haga de robar Hermano de Darkson Te casas conmigo? Capitán Gato, ¿de verdad eres tú? Te puedes casar conmigo, hermano de Darkson Bien, ¿qué te pasa? Capitán Gato, ¿o no? Yo no soy, soy limitador Ah, puta madre Dios mío Ok, demasiado quilombo Última oportunidad Y no pierdo el reto Eliana Eh, sí No, no ¿Te quieres casar conmigo? Déjame pensarlo Es que soy complicado, ¿entiendes? Me quiero casar contigo Por favor, te lo suplico Solo dime que sí Eh, motivos Ok, motivos He venido vestido eterno He sido un traje de gala Y te he traído unas rosas Asterisco le da unas rosas a asterisco Depende ¿Cuál color de traje es el que tienes? Negro Entonces, eh ¡Vamooo! ¿Puedes cantar la canción de matrimonio Con la voz más grave que puedas? Tan, 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 tan Bien No me voy sin ir la canción Gracias, Eliana Puedes besar al novio ¡No! Le daba el beso Ok, pues Eh, reto cumplido Que raro fue eso Te reto que ganes Skywars Con un palo Ok, estamos en partida Esta es una cancha enorme Vamos a ver si podemos ganarla Vale Madera El palo Listo, tenemos el palo ya, eh Quitamos el palo Y tenemos al tipo acá Así que Uno, dos, tres, cuatro Saltamos Pero tenemos acá, lo tenemos acá Lo tenemos acá Tengo el palo, tengo el palo ¡Vamooo! Primera kill con palo Nice Ahí tenemos a otro A ver si lo puede pujar A ver si lo puede pujar Toma Toma Ok, otro muerto Uy no Oh shit Lo tengo la espalda 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 Lo dejaron de seguirme Perfecto Vale, perfecto, perfecto Nice, 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 nice Quedan cinco Vale, quedan cinco, quedan cinco Eh, se puede Vamos, dos kills Están ahí al medio No puedo atacar si están al medio Igual una trampa podría hacerles Eh Ok, ahí viene, eh Ahí viene la primera víctima Es la primera víctima ¡La del bloque! ¡La del bloque! ¡No! ¡Oh, uy, casi, eh! Soy sub, dice Vale ¡Ay, Dios, amigo! Él sabe jugar Él sí sabe jugar ¡Oh! Vale, seguimos Vamos al medio de un rato Venimos Se corrió la sola Se corrió la sola ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¡A casa! ¡Chau! ¡Aaah! ¡Gané con el palo! ¡Gané solamente con un palo, mío! Nashi, reto cumplido Ganale un bot en ajedrez Ok, estamos aquí en chess.com Y tenemos a todos estos bots Para intentar ganarles Pero de todos ellos Hay uno que me llamó la atención Y es ¡Mr. Beast! Edición épica ¡Empezamos! ¡BOOM! ¡Oh, shit! ¡No se la come! Vale, pero como yo ¡Estoy en peligro! ¡En nuestra victoria! ¡Ja, ja, ja! Esto llega, quieras que no, esto llega ¿Un hacke con peón? ¿Se viene el mate con el peón? ¡Ah, shit! ¡Bruh! ¡Que, no! Igual tengo acá ¡Suggy! ¡La reina de vuelta! ¡Ahora sí! ¡Uno! ¡Oh! ¡Tres! ¡Four! ¡No! ¡No, hice todo! ¡Lo sabía! Te reto a convertirte en Spider-Man Vale, muy simple ¡Tres, dos, uno! Haz un falso evento en Discord Reúne a todos tus suscriptores Y a toda la gente que puedas Llámalos para un evento Y luego diles ¡Bromita! ¡Super evento de Discord! Listo, escenario creado Ok, vamos Vamos a esto, vamos a esto Vamos allá ¡Hola! ¡Buenas noches, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos Al super evento máximo de Discord Les pregunto ¿Están listos para este super evento? Vale Pues Ahora sí Empezamos entonces ¡Bromita! ¡Bro, bro, 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 bromita! Era una broma, chicos No hay ningún evento Perdón Bueno, puedo ingresar a dormir Gracias Adiós ¡Vale! ¡Reto cumplido! ¡Toda la gente está! ¡Toda la gente está triste, amigo! ¡Ya me enojé, dice! Ok, siguiente reto Capitán Gato Te reto a editar de la forma más simple posible De forma que te duela hacerlo Ok, a partir de los próximos 30 segundos Sin edición Sin cortes Y todo truño 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Empezamos! Entonces, bueno Este PvP va a ser sin cortes Y con un subtitulado horrible Les juro que me da un asco horrible Que vean esto Tener esto en mi canal Es horrible Porque me preocupo De cada detalle de la edición Hasta los efectos de sonido Van a estar mal Vale Esta pelea que podría ser mucho más épica Va a haber bastante mala Dios Increíble ¡Estás a gusto! ¡Estás feliz! Te reto que me ganes en Clash Royale Y si gano me das 20 subs Y si yo gano Digo, suscríbanse a Capitán Gato 500 veces en stream Ok, pues estamos aquí con ¡Locochón! ¡Hola! Ok, Locochón ¿Estás listo por esta super pelea? Estoy listo para ganarme 20 suscripciones, amigo Y yo estoy listo para que digas 500 veces Capitán Gato Vale, ya Ok, ok Estoy listo, estoy listo, estoy listo ¡Aca se define todo! ¡Está bien! ¡Hείείí, ha! Ha, ha, ha! ¡Caph! ¡Caph! ¡Cálmerados! ¡C Cristo! ¡Daire mi peor! Vale, vale, nice, nice, esa rabia nice, amigo, esa bruja es mala, esa bruja es mala, locochón Tranquilo, 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 a menos que le meta un terremoto, a menos que le meta un terremoto Ganó limpiamente Acá no aprende su idea, locochón, hoy tengo más ganas que nunca de ver tu directo, locochón Sí, sí Suscríbase a Capitán Gato, suscríbase a Capitán Gato, suscríbase a Capitán Gato, suscríbase a Capitán Gato Gato, 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 gato Suscríbase por favor, por favor, aposete a Zoom, suscríbete y ya Suscríbase a Capitán Gato, suscríbase a Capitán Gato Te reto a recrolear a un streamer o youtuber Pues bien, para que esto sea más divertido lo vamos a hacer en Twitch y vamos a agarrar a alguno de los amigos que tengo emitiendo ahora mismo en directo Ok, mil personas tienen racún, vamos a intentar recrolearle Compré 1500 bits, estoy listo para recrolearla RACÚN Capitán Gato, ¿cómo estás hermoso racún? Dicen, ¿qué pasó mi vida? Urgente, revisa disc, necesito que veas algo Urgente, revisa disc, necesito que veas algo Vale, se lo pasé ya, eh Fuera de mi rancho Capitán Gato Muéstrale Ya lo posturó ¡FUERA DE MI RANCHO! Grandi, uh, uh, unidos al video Hola gente del Capitán Gato, me acaba de rigrollear y lo quiero golpear Pinche Capitán Furro, ¡NO MAMES! Te reto a hacer una versión de un pato de Star VTuber Pues bien, para mi versión voy a usar el micrófono 4K que compré A ver qué es lo que pasa Voy a ver, Full HD 4K Ahora que se escucha perfecto, empezamos DJ Gato, ponme la pista Un pato Que va cantando alegremente Cuando se encuentra un lindo gato Para cantar Bossa Nova Un ganso Se entusiasmó alegremente Para cantar hacia la gente Y un perrito que ahí estaba Empezó a cantar Cuando quería Te reto a que borres tu canal Ok Flex, no sé qué intentabas lograr con este reto Pero no, no voy a borrar mi canal Otro reto que no puedo cumplir Vale, lo acepto Así que ok, aquí está ¡Pum! Otra foto de mi rostro ¡Felices! Dios mío, estoy liqueando acá toda mi información privada ¡Siguiente reto! Te reto a entrar con un streamer pequeño Y retarle un PVP de Minecraft Pero si pierdes, le tienes que dar 100 bits Vale, estamos aquí en Twitch Y vamos a agarrar a un streamer random Bueno, este tipo se va a jugar muy bien Es jugador de Bedwars, igual que yo Vamos a ver si lo podemos convencer ¡GUSTAVO! Capitán Gato, ¿cómo estás? Vamos a ofrecerle 500 para que esto sea más interesante Estoy grabando un video Te reto un PVP, uno versus uno Si pierdo, te doy 500 bits Va, va, va Acepto, acepto ¡Dashi, cuánto ánimo! Aquí se define todo Por 500 bits, UHC duel contra el señor Gustavo Persona totalmente random Que, bueno, sé que se va a jugar muy bien ¡No! Me copió bastante ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí, ¡ojo! Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa es buena ¡Vamos! GG contra Gustavo Reto cumplido Bueno, igual le voy a dar 100 bits Gracias, gracias, bro Un capo Cuanta emoción, Dios mío ¡Un pato! Antes de irme Quiero mandarle un saludo a A Drixcrab por unirse en el rango más alto de Diosgatito Y a Ranita Chilena por unirse a los miembros del canal Eso es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima Para cantar hacia la gente Y un perrito que ahí estaba Empezó a cantar Cuando quería